Operativos desarrollados por la policía permitió que un hombre pudiera recuperar una motocicleta en un corto tiempo, ya que ésta había sido hurtada en las horas de la mañana y para la tarde se había encontrado el vehículo hurtado por parte de los agentes de la policía. Una denuncia de un ciudadano en horas de la mañana, donde manifestaba que en la modalidad de alado le habían hurtado su motocicleta inmediatamente. Las patrullas salieron en búsqueda de la misma, en ese momento logran la recuperación aprendiendo a un menor. El proceso disciplinario o correctivo contra el menor de edad que las autoridades adopten frente a ese caso será dado a conocer en las próximas horas.